Tremenda vela, la linda de verdad. No, no, yo vine a buscar una cosita que tú tienes mía. Una cosita que yo tengo tuya, yo no sé de qué me estás hablando. Tú sabes más de lo que te han enseñado, oíte. Que por mi madre que no sé de qué me estás hablando, chico. Pues mira, aprende, porque tú tienes una cosa que no es tuya. Mira, Puri, cálmate. Cálmate, compadre. Yo sé que tú estás con Alejandra. Alejandra está sentada conmigo en la mesa por una cuestión de negocio. Oye, eso yo lo sé. Yo sé que ella te está haciendo la pala, chico. Pero ese no es el asunto. El problema es que ella hoy te dio a ti un paquete en la tienda. Uno para ti y otro para mí. Y se suponía que yo tenía que pasar hoy por la tarde a recoger el mío por tu casa. Era eso, Puri. Padre, perdóname, pero es que... A mí se me olvidó. No sé. A mí tu madre me lo dijo. Mira, Puri. Yo no sé lo que hay dentro de la java esa. Yo no he abierto el paquete. ¿Ah, no? ¿Ah, tú no has abierto la java? Pues mira, ahora cuando tú te vayas de aquí, que vayas para tu casita, tú haces así, coges la javita, las abres, coges lo que es tuyo y lo mío lo dejas ahí. Que yo mañana temprano paso a recogerlo. Oíste, mi alzardito. ¿Tú me oíste? Tan lindo, pero lindo, tan lindo de verdad. Me ha tardito. Oíste, mi alzardito. ¡Suscríbete al canal! Ven acá, chicos. Son las tres y media de la mañana que tú haces aquí. Déjame entrar. Ya ven, tú te explico. Oye, Nakai. ¿Está bueno estar aquí? No, viejo, no. Hace mucho tiempo que no se queda. A ver, que no hacía falta que él me guardara. Bueno, mira, llévaselo allá a la casa de su padrino. Él debe estar ahí. ¿Tú no sabes dónde es? Sí, yo sé dónde es, pero el problema es que yo no puedo andar con esto ahora por la calle, ¿no? Ah, y yo sí. Mira, Karen, a mí me hace falta que tú le lleves esto a cabo mañana. Dile que yo lo veo después. Oye, yo te echo a ti muchos favores. Sí, mi vida. Pero es que ninguno vale que yo me mueve a un presidio. ¿Qué presidio es un presidio? Nada, aquí no hay ningún presidio. Esto es un favor que le estoy haciendo a cabo. Él te lo va a agradecer. Yo sé que tú quieres que él te lo agradezca. Está bien. Pero si yo me busco un lío por esto, yo hablo rápido. Y tú lo sabes. Te preocupas de que no... No va a haber problema. Oye, tengo lata. No va a haber problema. No va a haber problema. ¿Qué es lo que hay, pobre? ¿Quieres café? ¿Quieres un trago? Lo que quiero es que tú me des lo mío. Porque tú sabes que estar aquí huele a quemado. Tú sabes que tengo tremenda pena contigo, mi socio. ¿Tú me estás enmarañando? ¿Eh? ¿Tú me estás enmarañando a mí? ¿Tú no sabes que yo te miro toda esta mierda en cinco minutos al revés? Sí, y vas preso. Vas preso porque tú sabes que tú has tenido muchos problemas con la policía últimamente. Y además tú sabes que el viejo me... Aguanta, aguanta, aguanta. Fíjate, lo único que yo quiero es que tú me des lo mío y que no me jodas más y ya. Tú sabes que te lo vas a tener que ganar, Puri, ¿no? Vete para allá. No, pero si no es la mía, ¿qué tienes que tener de miedo? No, si yo no le tengo miedo a nadie, chico. Óyeme lo que te voy a decir. ¿Tú me vas a dar a mí lo mío? ¿Por las buenas o por las malas? ¡Oye, qué te has vuelto, boco! Pero si de eso mismo se trata, muchacho. Un amigo tuyo por las buenas me lo quitó. ¿Que te lo quitó quién? ¿Eh? Tau. Y me dijo que te lo iba a entregar personalmente y así de paso cobraba una deuda que tiene contigo. ¿Y cómo coño él sabía que ese paquete era mío? A ver. Bueno, porque el otro día cuando yo salí del cabaret por la noche me lo tropecé. Vino hasta aquí para el asunto de los relojes. Y me precisó que tenía que llevármelo todo. Mentira. Mentira. Eso es mentira tuya. Tú lo que me estás esmarañando a mí. Coño Puri. ¿Qué pasa? Bueno, pregúntale a Tau. ¿Tú sabes dónde le estás viviendo ahora? ¿En casa de su padrino ese que le dicen Toña la Negra? ¿Qué coño? Toña la Negra es el muerto ese que le baja a él. Yo no te creo nada de lo que tú me estás diciendo. Ah, tú no me crees. No, no te creo, chico. Bueno, compadre, ¿entonces registra toda la casa? ¿Alguien registra? Puri, ¿tú no entiendes? Pregúntale a Tau, compadre. Pues mira, pregúntale a Toña la Negra. A lo mejor alguno de esos muertos te dice dónde está tu mercancía. ¿Está bien? ¿Así que Tau? Sí, Tau. Está bien. Tú sabes bien quién soy yo. Tú sabes que yo soy el Puri en La Habana. y que yo te busco y yo te encuentro. ¿Oíste? ¿Te metiste eso? ¿Eh? ¿Ahí? ¿Ahí? Sí, qué cariño te trajo esto, ¿no? A mí todo esto me parece muy raro, ¿sabes? Porque hace... una semana que yo no veo a Medardo. Y de pronto se me aparece la mulata con el ruido este y sin ningún recado. ¿Ves acá, chico? ¿No será que Medardo se siente que está en candela por algo, no sé? ¿Y se quiere deshacer de toda la mercancía que tiene? ¿A ti no te pasa por la mente la seguridad que tiene Medardo? Ni te lo imaginas. Mira, no me juega esto ligado con lo otro. No me juega. ¿Tú quieres que te diga lo que yo pienso? A mí me da que eso es una clave para el tundre. ¿Cómo es? Déjame... potabilizártelo. Ya, claro. A mí me parece que esto no es robado. Que Medardo necesita esconder esto. Por temor a que alguien se lo pueda reclamar. ¿Puede ser? Puede ser. Ven acá. ¿Tú te puedes alejar por un tiempo de Medardo sin levantar sospechas? Yo no voy para que ser vivo. ¿Cómo están tus relaciones con Donato? También. Yo no lo vi. Leticia es una caballa en el negocio ese de la psicología. Eso tú lo sabes mejor que yo.